Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que hace, desde el año pasado quería compartirla acá en Islas Canarias y aquí en Málaga el año pasado, pero no sé, el Señor no me dejó compartirla. Pero ahora le ha tocado a ustedes el privilegio de oír esta palabra, que es la palabra de Dios, y espero que esta palabra llegue a nuestros corazones y que la pongan por obra. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Dios amado, Señor, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has permitido, Señor, en esta mañana estar aquí, Señor, juntos en armonía, Señor, con nuestros hermanos, Padre Santo de la Iglesia del Monte, Señor, Dios mío, para compartir tu palabra, Señor, que esta palabra, Señor, Dios mío, caiga, Señor, en oídos, no oídores, oídos, oídos, sino en oídos que van a ser tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, bendice esta palabra, Señor, porque ya de hecho está bendecida, Señor, Dios mío, pero tú, Señor, Dios mío, te glorificarás en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero que vayamos al libro de Juan, al libro de Juan, capítulo 17. Libro de Juan, capítulo 17. Voy a estar leyendo algunos versículos de este capítulo que tienen que ver con el contexto del mensaje. Amén. Así es que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 1 de Juan 17. El título de este capítulo dice, Jesús ora por sus discípulos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Como le has dado, pues está sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la hora que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me lo diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Acuérdense, está orando por sus discípulos. Y en esa oración, él le dice al Padre acerca de los discípulos que están con ellos y lo que él va a hacer con ellos. Y ya no estoy en el mundo, dice el Señor Jesucristo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Repito. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es el versículo clave, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que está bendecida y sabemos que tú vas a hablarnos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesucristo. El título de este mensaje se llama Portadores de su Gloria. Portadores de su Gloria, ¿qué quiere decir esto? Portador es una persona que lleva algo de un lugar a otro. ¿Ve? Usted agarra, por ejemplo, quiere mudarse de aquí, usted agarra esta batería, la lleva a otro lugar si la quiere poner en otro lugar. Una silla, usted la quiere llevar, usted está portando una silla, está portando una batería, está portando un púlpito, está portando cualquier cosa. Usted es un portador que está llevando algo. La gloria, la gloria es la fama, el honor, la reputación que se obtiene gracias a los grandes logros o las buenas acciones. Ahora, resulta que el Señor Jesús está orando por sus discípulos. Y al orar por ellos, le dice al Padre, la gloria que me diste, yo se la he dado a ellos. Por eso el título es Portadores de su Gloria. Hermano, usted y yo somos portadores de la gloria del Señor. ¿Para qué? Vamos a ver más adelante, ¿para qué es que portamos esta gloria? Amén. No es para provecho nuestro, no es para andar falseando por allí, ¿verdad? De que yo tengo la gloria, no, nada de estas cosas. Ok. El Señor Jesús, antes de pasar por la cruz, y de la misma manera que el Padre lo envió a Él al mundo, ¿se acuerdan? El Padre envió a Jesucristo a este mundo para que este mundo le conociera. Amén. El pueblo de Israel había fallado muchas veces antes. Y ya yo creo que Dios estaba cansado de tantas ofrendas y tantos holocaustos que hacían, el perdón de los pecados del pueblo que hacía el sumo sacerdote. Y el pueblo volvía atrás, el pueblo volvía y caía, y el pueblo volvía a pecar. Pero ahora el Señor dice, voy a enviar a mi hijo. Estaba con el Padre, estaban las tres personas. El Padre elijo el Espíritu Santo en el cielo, y el Padre envía a su Hijo a la tierra en forma de hombre. Amén. ¿Para qué? Para que le enseñara que Él, Él quería que el mundo se reconciliara con Él. Amén. Entonces, de esta misma manera que el Padre envió a Jesús y pasar Él por la cruz, de esta misma manera el Padre lo envía al mundo. Él envía, o sea, comisiona también a sus discípulos, y que la gloria que el Padre le dio se la da también a sus discípulos. Les envía y les da su gloria, a la vez que les ennoblece, así de simple, pero una trascendencia inimaginable. Por lo tanto, cada uno de los que han creído en la palabra de Dios son portadores de la gloria de Dios. Usted y yo, hermanos, somos portadores de la gloria de Dios. Amén. Y esta gloria tenemos que llevarla a todas partes. Amén. Si usted está evangelizando aquí en Cártama, usted va con la gloria de Dios y tiene que mostrarle la gloria de Dios a esa persona que no le conoce. La gloria de Dios simplemente es la vida de Jesucristo en usted, su testimonio, y el Espíritu Santo que está usted que va a convictar a esa persona de que es un pecador. Amén. Así como lo ha hecho con nosotros, igual. Amén. Entonces, el Señor como discípulos suyos que somos nos ha hecho portadores de su gloria para que vayamos donde vayamos, manifestemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Donde quiera que vayamos, tenemos que manifestar el carácter de Jesucristo. Porque de eso se trata. Amén. No se trata de mi persona. Se trata de la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el que pagó por mí en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Amén. Y lo va a hacer con otras personas. Amén. No somos portadores de su gloria para nosotros engrandecernos. Amén. Ni para vanagloriarnos. Y menos aún para enseñorearnos de las demás, sino para mostrar el carácter de Cristo. Mire lo que dice Mateo 11, 29 y 30. Mateo 11, 29 y 30. Vamos a leerlo rápidamente. Mateo 11, 29 y 30. Dice, dice de la siguiente manera. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Tenemos que aprender nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos la palabra de Dios y gracias a Dios por ella, que nos enseña, que nos muestra el camino que debemos de seguir. Amén. No ves ningún libro, aparte de la Biblia, que pueda enseñarnos el camino que debemos de seguir como cristianos. Amén. Sino que solamente la Biblia es que tiene la potestad, que tiene la autoridad, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Amén. Entonces, Él nos ha dado su gloria con el único propósito de que seamos uno. hermano, muchas veces nos causa tristeza ver en muchas iglesias la discordia que hay entre los hermanos. Que en vez de ser uno, como Dios quiere que seamos uno, no lo somos. Porque estamos peleando a veces doctrinas, estamos peleando a veces posiciones, estamos peleando tantas cosas en la iglesia, que eso no es lo que quiere el Señor. Dios quiere que nosotros seamos uno, como el Padre y nuestro Señor Jesucristo eran uno. Tenemos que hacer lo que Pablo dijo. ¿Qué dijo Pablo? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, si vamos a imitar a Pablo, estamos imitando a Jesucristo, porque Él nos está recomendando, haciendo la recomendación. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y cuando hacemos esto, y vamos por las calles, y vamos a cualquier lugar, en las reuniones familiares, aún en nuestro trabajo, la gloria de Dios va con nosotros. Amén. Ahora, esa gloria, tal vez la podemos entorpecer en nuestras vidas, cuando no hacemos realmente lo que Dios nos ha mandado hacer. Cuando nos desviamos, nos desviamos de nuestro carácter, nos desviamos de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar, y cosas que al Señor no le agradan. El camino cristiano no es fácil, no es fácil. Muchos de ustedes lo saben que no es fácil, pero tenemos que seguir, tenemos que seguir adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces, por lo tanto, Dios nos ha constituido en portadores de su gloria. No es algo insignificante, es algo grandioso, porque es la gloria de Dios que va con nosotros. Amén. Y es con el propósito de ser portadores de su gloria, de que el mundo crea y conozca la verdadera vida eterna. Amén. Que el mundo vea que podemos reflejar a Cristo, porque eso es lo que tenemos que hacer, reflejar a Cristo en nuestras vidas, reflejar a Cristo donde quiera que vayamos. Amén. También para que el mundo crea, porque mucha gente, lastimosamente, nuevamente digo, en muchas iglesias, las discordias, los pleitos, no dejan que la gloria de Dios sea manifestada y otros puedan verla. Entonces, nos critican por eso muchas veces. Amén. Así que tenemos que ser uno en Cristo, uno en Cristo, así como Jesucristo y el Padre son uno. La gloria que me diste otra vez, dice, se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, dijo el Señor. Y el propósito de esta unión en gloria es la conversión del mundo. Amén. Es la conversión del mundo. Que el mundo vea a Jesucristo en nuestras vidas. Recuerdo, no para la gloria mía, recuerdo que yo fui maestro de escuela dominical por muchos años, y en un momento dado estaba compartiendo la escuela dominical con los hermanos, y cuando yo termino, se me acerca una hermana, y eso me impactó, porque yo no lo puedo ver, pero otros sí lo pueden ver. Y la hermana se me acerca y le dice, hermano, yo no sé qué usted tiene. Yo no tengo nada, hermana, yo no tengo nada. Dice, usted tiene una luz que desde que yo estaba allá atrás, lo miraba, era una luz resplandeciente en su rostro. Yo digo, bueno, gloria a Dios, porque esa es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Amén. Y no es para managloriarnos. Amén. Si no, simplemente le dije, bueno, hermana, le doy gracias a Dios por eso, y gracias a usted porque usted ha visto esto. ¿Ve? Amén. Entonces, la gloria que me diste, dijo el Señor, les he dado para que sean uno. Acuérdense, esa es la clave. Tenemos que ser uno en Cristo. Donde quiera que vayamos, tenemos que ser uno en Cristo. Amén. Para que el mundo pueda creer, para que el mundo pueda convertirse, y que muchos están ahora en el mundo, se conviertan y crean que en el Señor Jesucristo, por la unidad que perciben en nosotros. Amén. No podemos estar en discordia, hermano. Tenemos que ser uno en Cristo nuevamente. La gloria de Dios es su misma presencia en nuestras vidas, llevándolo a todo lugar, ese olor de conocimiento que se manifiesta a través de su verdad, de su gracia, de su misericordia, de su perdón, y de su amor y fidelidad. Amén. Ahí está la gloria de Dios. Aquí la gloria no se refiere a un estado de fama, y renombre, sino el reconocimiento de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que reconocer eso. El Señor Jesucristo vino en forma de hombre aquí a la tierra, pero su divinidad la tenía. La tenía porque venía del Padre. Amén. Jesús comparte esa gloria con sus discípulos en este versículo. Lo que significa que los creyentes también tienen acceso a la naturaleza divina de Cristo y son parte de su familia divina. Amén. Somos parte de esa familia divina de Jesucristo, hermano. Mire, Dios puede hacer las cosas él solo, si él quiere. No nos necesita a nosotros. Pero como dijo Pablo ahí en el libro de Romano, que nosotros somos colaboradores con Dios. Somos colaboradores con Dios. Y si Dios nos rescató de nuestra antigua manera de vivir, perdonó nuestros pecados, perdonó todas nuestras cosas malas que teníamos, porque se las entregamos a él, entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir las instrucciones que ya el Señor Jesús nos ha dado. Alguien dijo una vez, ahí en Miami, un pastor dijo que los evangelios no era necesario leerlos, porque nos debíamos concentrar en las cartas de Pablo. Realmente cuando vemos en los evangelios es la vida de Jesucristo, para que nosotros reflejemos esa misma vida. Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo mismo vamos a hacer. Y aún mucho más, así fue el Señor. Que haríamos muchas más grandes cosas que él. Pero muchas veces no pasan. Muchas veces no se pasan. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad a veces nos domina por completo. ¿Amén? Nos domina y no dejamos que el Espíritu Santo sea el que gobierne a nuestras vidas. Yo lo digo por propia experiencia, porque yo aquí sí que no me creo ningún santurrón, ¿verdad? Porque somos humanos, pero tenemos que tener presente que esa gloria que el Padre le dio a Jesucristo y nos la ha dado, nos se los dio a los discípulos y nos la ha dado a nosotros también por consiguiente. Entonces, tenemos que vivir en ella. Tenemos que vivir una vida agradable al Señor. Una vida que no tenga ni una mancha. ¿Por qué? Porque cuando Él venga por nosotros, hermano, Él viene por una iglesia pura y sin mancha y sin arrugas. ¿Amén? Entonces, si yo tengo arrugas, tengo manchas en mi vida, que yo no me vista porque no voy a ir. Una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arrugas es la iglesia que viene el Señor a recoger en aquel día. ¿Amén? Ser uno en Cristo significa ser parte de la familia de Dios, compartiendo la misma fe, las mismas creencias, el amor de Cristo y la unidad que debe permanecer en nosotros. Ahora, quiero mostrarles un momentito qué es lo que es la gloria en sí. ¿Amén? ¿Qué es lo que es la gloria en sí? Ok. Aquí está. Ok. Dice, la gloria debe ser declarada, la gloria debe ser revelada, la gloria es personal y colectiva y global, mire, en esto le quiero compartir algo. Cuando nosotros estamos aquí reunidos como iglesia, en esta ciudad, en esta Cártama, que se llama, ¿verdad? La ciudad de Cártama, muchas veces estamos pensando que queremos alcanzar solamente a Cártama, pero ya el Señor Jesucristo nos dio un camino a seguir. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender al cielo, junto con los discípulos, le dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a hacer testigo en Cártama, en Málaga, en Madrid, en Vigo, en tantos lugares que hay que ir y hasta lo último de la tierra. Esos son los cuatro lugares que el Señor nos ha dado. Amén. Gloria a Dios por lo que estamos trabajando aquí en Cártama para alcanzar Cártama para Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero si usted se pone en las manos de Dios, Dios lo puede llamar a que usted vaya un poco más allá, que vaya a su Samaria, que vaya a su Judea. Amén. O que vaya hasta lo último de la tierra. Estando yo en Miami, nosotros en Miami, el Señor nos llama. ¿Verdad? Y estamos pensando también, bueno, hay que alcanzar Miami primero. Porque todavía hay muchos pastores allá en Miami, no sé si acá lo piensan igual, pero allá en Miami muchos pastores piensan que primero hay que alcanzar a Miami para después ir a otro lugar. Y ese no es el plan de Dios. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Hay cuatro lugares donde vamos a servir. Muchos van a servir aquí en Cártama, es como lo están haciendo actualmente. Lo van a hacer. Pero si te pones en las manos de Dios y le preguntas a Dios ¿qué tú quieres hacer conmigo? Así lo hice yo, ¿qué tú quieres conmigo, Señor? Y me mostró este versículo de Hechos 1.8 donde me decía que yo podía ir más allá de Miami, más allá de la Florida, más allá de los Estados Unidos. Y el Señor me llamó a España. Nos llamó a España. No queríamos venir a España. No queríamos. ¿Por qué? Porque habíamos tenido mucho testimonio de algunos pastores españoles que habían llegado a Miami y decían España es muy duro, España es muy duro, es muy duro. Y así como lo dijo el pastor Juan Carlos que nos lo compartió, que algunos le decían o le han dicho que Málaga era el cementerio de los misioneros o algo así. ¿Ves? Pero no es así. No es así. Hay una iglesia viva aquí en Cártama. Una iglesia viva que el Señor quiere que haga la obra de Él. Recuerde, si usted ha sido llamado en Cártama, usted va a trabajar en Cártama. Pero ¿y qué si lo llama el Señor a otro lugar? No hay que ser rebelde. Ya le digo, el Señor nos llamó a nosotros, no queríamos salir de Miami. De repente, cuando yo recibo esta revelación de que Dios quiere que vayamos a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, a Samaria, hasta el último a la tierra, de repente, un día estábamos reunidos en la casa con mi suegra y estamos hablando de estas cosas misioneras, de los viajes misioneros y no habíamos mencionado ningún país ni nada y de repente mi suegra que es cristiana nos dice, yo me voy a España con ustedes. Nos quedamos sorprendidos. España, ¿si quién ha mencionado España aquí? Para nada. No puede ser. No puede ser. Bueno, quedamos con esa palabra de nuestra suegra. Bueno, a lo mejor fue una emoción de ella. Se emocionó mucho y dijo, no, me voy a España con ustedes. Seguimos trabajando en nuestra iglesia, trabajando en las misiones y el 2006 hubo en Granada un congreso de Comibán, la cooperación misionera iberoamericana y nosotros fuimos a ese congreso en Granada. Pero, ¿qué sucede? que para conseguir los pasajes un poco más económicos teníamos que hacer escala porque esos son los pasajes más económicos de hacer escala y muchas veces hacen escala de una, dos, cuatro, cinco horas en un país. Amén. Pues nos ha pasado a nosotros y teníamos que hacer escala en algún país o en algún otro lugar para llegar a Granada. Claro, pensamos en Londres que era un pasaje bien económico a Londres incluyendo Granada y resulta que cuando nos da, encontramos ese pasaje y digo, oh, tenemos un amigo allá en Londres y vamos a llamarlo para ver si nos recibe por lo menos tres días antes de llegar a Granada. Cuando lo llamamos el hermano nos dice sí, 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 es un hermano panameño que estaba en Londres casado con una americana de la Fuerza Aérea y nos dice sí, vengan, vengan por acá yo los recibo. pero justamente faltando casi semana y media para ese viaje él me llama y me dice no los puedo recibir mi esposa está en el hospital y tiene un parto bien malo así que no los puedo recibir yo, wow, qué tremendo y ahora qué hacemos bueno, vamos a buscar más el otro pasaje económico que salió de repente que no había salido antes era el pasaje Miami, Madrid, Granada ah, bueno, vamos a coger ese efectivamente en ese pasaje los tomamos les cuento ya para casi terminar que cogimos ese pasaje y llegamos a Madrid cuando yo llegué a Madrid sin conocerlo primera vez en mi vida que yo estaba en Madrid éramos cinco los que habíamos venido para ese congreso en Granada y en Madrid yo me sentí como si fuera mi casa y yo tomé la dirección del grupo y tomamos el metro y fuimos a la Puerta del Sol y estuvimos caminando y conociendo ahí nos metimos en una cafetería que está en una esquinita ahí en la Puerta del Sol que se llama La Mallorquina y cuando habíamos tomado café y habíamos comido algunos dulces allí todos salieron los cuatro salieron menos yo yo me quedé de último al yo salir de último cuando estoy saliendo por la puerta de esa cafetería veo una mujer que está en el piso con una niña y de repente el señor me dice háblale yo guajo mira esta es la oportunidad yo me hinko hasta esa persona y le digo hola ¿cómo estás? me dice bien y entonces si estás bien ¿qué haces aquí? bueno es que no tengo donde vivir y no tengo que comer yo guau mira le comencé a hablar del señor Jesucristo ahí le prediqué el evangelio pero no quiso aceptar al señor ¿por qué? porque era musulmana no quiso aceptar al señor pero la palabra le llegó oyó yo le aseguro a usted de que esa señora que estaba ahí en el piso con esa niña oyó esta palabra y ella no va a tener excusa el día que se presentan ante nuestro Dios y va a decirle a nuestro Dios yo no oí si yo no si tú oíste yo te mandé Alexis allí en la puerta de esa cafetería en Madrid y tú no quisiste aceptar no va a tener excusa ¿ve? cuando yo me levanté de ahí y le di cuatro euros de limosna allí el señor me dice esto es lo que quiero que hagas aquí yo wow me quedé con eso bien impresionado el señor quería que yo tuviera en España y así sucesivamente después a través de los años comenzamos a hacer viajes a Madrid a Fuerteventura tenemos un amigo cubano que es pastor allá tiene dos iglesias y vamos allá comenzamos a ir allá y a predicar en la iglesia de él dos iglesias que tiene tenía tres pero ya tiene dos porque la otra fue dividida más sin embargo estamos aquí en Málaga ahora desde el año pasado porque hablamos con este pastor cubano y nos dice vengan vengan para acá yo los recibo y fuimos allá y estuvimos predicando ahí y ahí también estaba el pastor Escudero con su esposa Edilma y este año también yo le digo vamos para España el pastor me dice y van a pasar por acá yo bueno si vamos a pasar entonces se hicieron todos los arreglos y aquí estamos aquí estamos amén yo ando predicando el evangelio repartiendo tratados hablándole a las personas de tú a tú de Jesucristo y ahora Dios me dio una alternativa de evangelización un letrero que dice Jesucristo es el camino y la verdad y la vida búscalo y por la parte de atrás dice un solo Dios un solo salvador Jesucristo amén entonces la gente cuando lo ve viene caminando así en contra mía y lo leen después se mira lo veo porque mi esposa me está tomando un video y los veo que hacen así para leer la parte de atrás gloria a Dios por eso ya eso es también evangelización amén así que así estamos estamos nosotros buscando esto la gloria como le dije anteriormente debe ser declarada la gloria debe ser revelada la gloria es personal colectiva y global la gloria de Dios se levanta de adentro de ti y viene sobre ti Isaías 61 lo dice así claramente amén la gloria nos llena en Hechos 2 4 y 431 lo dice así también nos llena así es que hermanos les exhorto en el nombre de Jesucristo que no solamente se queden en Cártama en Cártama sino también si Dios lo llama a otro lugar esté dispuesto a ir porque ese llamado viene de parte de Dios amén yo no los voy a llamar esa es mentira yo no los voy a llamar el Señor es el que los va a llamar amén pero sigan haciendo la obra aquí porque esta es la iglesia local verdad y de aquí van a salir muchos misioneros también amén lo creo no sé si ustedes lo creen amén así es que póngase en las manos de Dios y Él va a hacer la obra en cada uno de ustedes amén Dios me les bendiga y que Dios continúe esta obra tan maravillosa bajo la dirección del pastor Juan Carlos que verdaderamente me ha impresionado ese testimonio de Él y vimos las gráficas ya anteriormente y le damos gracias a Dios por ello amén Dios me les bendiga gracias amén amén